Bienvenidos un día más a Science Row 4 y realmente no sé si debería deciros bienvenidos al último episodio O al menos así nos lo dice la misión ¿Quieres el final feliz? Espero que te hayas congraciado con tu grupo Gran final He hecho, ya sabéis que nos había saltado la misión de lealtad de Kinsey La acabo de hacer, aposta, había empezado a grabar y el que tenía que cortar Y digo mira, sabes que ahora grabaremos el episodio Y lo acabo de hacer, tenemos a todos en lealtad, tenemos a todos con superpoderes dentro de De la esta, es que nunca me sale Nunca me sale, me da una rabia, sabes, de la simulación, dentro de la simulación tenemos a todos con poderes Así es que queda golpear al tiburón Ahí, encima tenemos que ir a la nave Vale, seguimos de la simulación Pues sí, sí que va a ser el final, hora de matar a Shinjak A partir de esta misión comienza el final Asegúrate de que cuentas con todo el equipo El armamento y las mejoras que necesitas Porque una vez que empieces No podrás volver hasta que haya acabado Lo primero que vas a hacer es jugar la partida Gracias por Un guardadito Llevo 10 horas y 40 minutos de juego Vamos a por el final Yo sé que en los años has escuchado esta palabra un montón de veces Heardlo, chico, escribí Pero tenemos que recordar por qué hacemos Lo que hacemos Y hoy los niveles son más altos La tierra está desaparecida No viene y nada que hacemos hoy Lo que hacemos hoy va a cambiar Pero una cosa que podemos hacer es Revención Y mejor creer que estamos mostrando que esta madre que la humanidad no está muerta Porque estamos aún vivos Esto no es sobre la esperanza O 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 la esperanza Kenzie es correcto Esos cosas murieron en la tierra Esto es sobre la esperanza 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 No me importa cuántas veces You knock me down Si yo estoy respirando Si yo estoy respirando I'm standing right back up Y sabes lo que? You can hit as hard as you want Porque cuando me hit back I'm going to lay yo ass out Bitch It's our time now Let's get this shit started I'm coming I'm coming I'm coming No me acuerdo mucho del final La verdad Here's the deal You're going to need Three teams to help you defeat Zinyak The first team will help you get the key into the mainframe The second will help you overload the simulation The final team will get you into the Zin mothership so you can get to Zinyak All right, sounds good All right, figure out Tell you who you want to help with the key and we can get you all loaded into the simulation Elige tu equipo Hombre, Morfeo Este sería muy bueno Estos dos también Y es que esos también, tío Yo, King and I are down for whatever you need Shit, it'll be just like old times Oh, and don't worry, player Gat and I have had our differences in the past But it's just that The past Aceptas esta asignación de equipo? Yeah Time to do this Head back inside the simulation and the key will be waiting for you Thanks, Kinsey Time to show that Zinyak motherfucker who's boss I hope We hope that the final no dure more than a hour because if no It's going to be bad, eh? Alright, player This is it Alright, player We're taking the key to the old syndicate tower There's an entrance into the system in the loading dock Gat and I will drive the key there while you get our backs Once inside get the key into the main hub That should cause a chain reaction that destabilizes the simulation The key's loaded up Climb on and make sure it doesn't get destroyed Relax, Kinsey I've done this before Only if this fails we could all die Loosen up, Kinsey I got this I'm serious If we screw this up we won't get another shot at bringing down the simulation We won't create an opening into the Zin mothership and we won't be able to locate and go after Zinyak himself I got this, Kinsey You focus on the rest of the plan As long as the key doesn't get destroyed Like I said For fuck's sake Kinsey I said I got this Yeah What is he doing? 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 He was doing He was too bad He was too big He's too big What is he doing His place He's après He's better Is a boss I mean I have to get a little He's better He's better He's better No I can't Wha Gracias. 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 Uy, tiene mucha peña. Ah, y sin balas. ¿Qué más se puede pedir? Te puedes dar prisa ya. Todos de ustedes estarían muertos si hubiera desplazado. Ya he guardado mi externo de la frecuencia del campo antes de comenzar mi hack. ¿Por qué te voy a mover? ¡Qué opción! ¿Puedo matar estas piezas de Zinscrap? Solo hazlo, Sid. ¡Estoy en fuego! 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 ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Desciende la llave Oye, con las balas que tengo Me he apañado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto se la ve bien Tengo que pillar una de estas, tío. Sería la clave, ¿eh? Pero va a ser que no. No, no, no. No, no, no ha funcionado, no ha funcionado. Digo, ha funcionado, pero no, no, no. No sé si ha funcionado. Se levanta? Falta... Falta uno. I am coming for you, Xenia. Today, your simulations come to an end, and only I will remain. Eh, we should probably go. Do not ruin this moment for me. Este tanque lo necesito. Va a ser la clave. va tío si ya estaba dentro o ha hecho hasta la animación y me pedan ok bien o sea van a ser tres fases más el final espero que no sea una hora de final si no me va a tocar editarlo y cortar cachos bueno, bueno, bueno es que es el de morta del combate sin duda ya ves no me acuerdo del nombre pero es que es el hay de referencias a todo es un juego que Dios santo y en la secundaria también tiene un montón de referencias bueno, esto tiene poderes bueno, todos tienen poderes Así que podríamos estar haciendo todo esto por nada Bueno, seguramente se va a mezclar con el Zinn suficiente para dar nuestro disparo a tomar a Zinyak Por eso estoy 99% Eso todavía queda 1% Solo cubriendo mis bases en caso de que algo se vaya mal Kinsey no dijo nada sobre la mierda explotada Sabía que estaba tomando Parece que el Zinn, en frente de sus espacios, tiene que cambiar Hace lo que haces mejor No me hagas hacer todo el trabajo, Pierce Me los he cargado ya, no sé a vosotros Estoy evitando el portal ahora, pero... Hay que tomar un poco tiempo No se vayan a destruirlo, por si acaso ¿Cómo es que siempre terminamos en situaciones como esta? ¿Qué? ¿Llevar contra las facciones del enemigo intentan tratar de matar a los Zinn mientras causando demasiadas tasas de destrucción? En el mundo en el mundo en el mundo y las personas alrededor de nosotros que no se acercan en el fuego? Sí, estaba preguntando eso En realidad, he estado defendiendo a Zinn este tendrá una buena forma Se trata de ataque malas y el mundo en el lugar que oscuno lo dejan que negar a los soldados y el mundo en el mundo pero es algo que haces y el mundo en el mundo se encontraron que Hacienda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, bueno! Solo un poco el tiempo va, ¿eh? ¡Siempre a volar! Dos minutos. No sé yo, ¿eh? Se van a aguantar dando. La asimilad, la están violando, tú. Están violando el portal, flipa. Están violando el portal, flipa, 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 flipa. Ya me estoy yo solo, ¿no? Por lo que me estoy viendo, por lo que estoy viendo estoy yo solo. No me gusta ni un pelo, ¿eh? No me gusta ni un pelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Eso ya está hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué no! ¡Ojo, eh! ¡Vamos a jugar el primer Sin Throw! ¡Os he troneado la serie en el primer Sin Throw! ¡Suscríbete al canal! 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 Dammit, la puerta de la puerta está en el sistema cerrado. Vámonos por este lado. Buenas noches que estoy aquí, entonces. Usa, me siga. Hazlo, tenemos tu vuelta. Vamos, Marcos. ¿Qué pasa cuando llegamos a Zinyak? Nos matamos. ¿Hay algo más a ese plan? El matado es su propio plan. Si que va a tardar este en abrir la puertecita. No me ocurre aquí. Y además me queda mucha vida. Mela, ¿cómo estamos? No voy a salir en la puertecita, pero estoy llegando. ¡Ah! ¡Ah! Doors open, and here's some bonus explosions. Cheers, Matt. Once I load up, you two get back to the ship. You mean I don't even get a peek inside? Bam! Holy shit. If the robot isn't it, it's power armor. No, no. 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 Oh, hell yeah. Esto es lo que estoy hablando. Tiene pinta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Pero en cuanto se ha parado la música ya está, ¿sabes? Hombre, con el único que estaba quedando, no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Dios. Es que los finales de los intros suelen ser brutales siempre, ¿eh? Es que, tío, mola mucho, tío. Desde el 3, tío, cuando vieron el cambio, tío, porque el 2 era muy GTA, era todo GTA. Con algunos momentos muy locos, pero... 3 con un cambio brutal, tío. Y este ya es una sacada, ¿sabes? ¿Sabes? Este ya es un cambio brutal. Comenzar normal y luego con la simulación empezar con los poderes y todo. Es una sacada. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te enseñaste a mi Tybal? No seas demasiado emocionado. Tybal murió en el final. Estoy sorprendido que lo sabías. No, Kinsey me dijo en la radio. Eh, bueno, al menos eres honesto. Siempre. Así que sabes que no estoy mentirando cuando digo que voy a romper tu cabeza. Estás adorado. Xinjai. Sí, tu excedente. ¿Está el Empire en la atención? Claro, tu excedente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay un universo en existencia donde pudieras derrotarme. Te matando será mi gran triunfo. Por mi viejo, continúe este intento futile. Están muy chetos, tío. No crees que estás ganando ningún lugar aquí, santo. No es imposible derrotarlo ni muchísimo menos, pero... Vale, los poderes no las afectan, tío. Vale. Cuidado que me ha matado. A ver si no genero vida. Vale. Bueno, ya que parece ser que el hielo no le hace nada... Vamos a echarle fuego. Vale, ya vamos la mitad, eh. Ojo, ojo. Que la mitad se nos convierte en muerte, tío. Que cabrón, que cabrón. Me ha pillado toda la espalda, tío. Estoy pensando... Ah, esto ya no está aquí. Vale, vale, vale. Recarga, recárgate de vida. Bueno. Es que cuando te pega una ya te deja gritando. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¡Sucríbete al canal! ¡Porque, incluso un ser humano! ¡Targetes no tienen fuego en mi propio target! ¡Mira lo tu! ¡Están rotisimos los putos Terminators, tío! Sorry, estamos tarde. ¡Es hora de empezar esta mierda! ¡Estamos aquí, boss! No te preocupes, nos hemos vuelto. ¿Qué es esta intrusion? ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Suscríbete a la mierda de los malos, a**holes! ¡Túle el fuego! ¡No hay problema! ¡Suscríbete a la mierda de los malos! Vale, es el momento, eh. Tío, salta. Es que, chaval, como se ponen, se ponen, eh. ¡Pesaos! ¡Eso es tú, con las motos! ¡Eso es tú, con las motos! ¡Sí! ¡Si! En el momento, me van a tocar los huevos. Mira que los sabía tío. Sí que lo sabía. ¡El sin pierna! Bueno, bro, se podría decir que esto está acabado y tal, ¿no? Zinyak, estoy venido por ti. Esto no cambia nada. Bueno, estoy a cambiar todo. Estos son los últimos momentos, Zinyak. ¡Ah, hílder, ¿no? ¡Vamos! No puedes matar. ¡Vamos a la muerte de mi vida! ¡Vamos a morir para que pueda traer una democracia! ¿Quién es eso? ¡Dios santo, chaval! ¡Ha perdido la cabeza! Y tal y como empezó el principio del juego, al tío de la armadura sentado, pues, resulta que somos nosotros. ¡Vamos! 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 Whoa, whoa, time travel? Zinyak was fascinated with Earth culture. He made it a point to go back and build a menagerie of his favorite humans. Don't tease me, your excellency. Let's go on a field trip. Let's go. 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 Gracias. 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 Sí, señor. Cuando la novela de forma y historia se despegó, los santos recuerdan que no recuerdo las palabras de Xinjai. ¿Es todo de ellos? Es difícil decir, su excelencia. Xinjai era un colector de tiempo de tiempo. Y eso, mis amigos, es como la primera vez conocí a los santos. Y fue como la cagada máxima. Llegué, vi y vencí, enhorabuena, has derrotado... Bueno, pues eso, ¿no? Es que no lo veía porque me estaban saltando los trofeos, pero bueno. Que hemos derrotado al inchungo, etc. ¿Qué más se le puede pedir? Ahora supongo que quedan todas las secundarias y los dos DLCs que no los vamos a hacer, ¿vale? Lo he estado mirando y no merecen la pena. Son bastante mierdas, por decirlo flojo. Así es que, poco más. Si os ha molado este Sainz Row 4, dejadme un like. Porque lo más seguro es que mañana se os venga, ya sí que sí, el último Sainz Row, el Get of the Hell. Lo más seguro. Tengo que programar los vídeos y tal, pero si queda mucho tiempo de aquí. Mucho tiempo. Unos 12 días si queda. Varios días entre hoy y la salida de Mafia Remake. Tendremos ese Sainz Row Get of the Hell. Que es cortito y bueno. Ya sabéis que esto de Sainz Row está siendo como un intermedio entre los mafias. Hasta que salga el Remake que es el 28 de Agosto. Así es que, lo dicho. Si os ha molado este Sainz Row 4 y queréis que sigamos con la saga Sainz Row, ya sabéis. Dejadme un buen like. Suscribiros y nos vamos a apoyar este final de serie para que sigan viendo series como este. Y nos vemos mañana en una nueva serie aquí en el canal.